Y sigue la cumbia, con sentimiento y sabor, para todo el mundo Y sigue la cumbia, con sentimiento y sabor, para todo el mundo Y sigue la cumbia, con sentimiento y sabor, para todo el mundo Cumbia Cumbia Y para Kevin Junior Goza, goza Goza Se va la cumbia Goza 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 Goza